... Allanaron 25 clubes para verificar el destino del dinero del fútbol para todos. La justicia se llevó copias de libros contables de equipos de primera y el Nacional B. Investigan qué monto recibieron y cómo lo gastaron. La justicia se llevó copias de libros contables de equipos de primera y el Nacional B.